Y lo que se pretende eliminando estas leyes no es otra cosa que borrar a las personas LGTBI y borrar a las mujeres de este país. Señores del Partido Popular, hoy están siendo doblemente cobardes. Cobardes porque en lugar de votar no, están blanqueando la propuesta de Vox con una abstención vergonzosa, poniéndose de perfil y dando por bueno este debate completamente indigno. Y cobardes también porque ustedes han dicho que van a recortar esta ley y lo han anunciado. Y no tienen, sin embargo, el valor de salir aquí y decir claramente qué es lo que están negociando, qué es lo que van a recortar. ¿La educación afectivo-sexual para luchar contra la discriminación en la escuela? ¿Van ustedes a cargarse la garantía de los derechos de las personas trans a ser atendidas en la sanidad pública, recibir sus tratamientos? ¿Van ustedes a eliminar la prohibición de las aberrantes terapias de curación de la homosexualidad? Esas cuya líder de la bancada del partido Vox firmó un manifiesto apoyándolas y que quizás es uno de los puntos que les están pidiendo. ¿Tanto les irrita que haya un régimen sancionador que persiga la homofobia en las calles de Madrid? Porque saben lo que pasa. Aquí tengo el listado de los expedientes que ustedes han abierto. Llevan un año y medio sin abrir un solo expediente por estas razones. Están ustedes incumpliendo las leyes. Quizás por eso están pensando ustedes en derogar también ese régimen sancionador. O van ustedes a quitar los instrumentos de discriminación en el ámbito laboral, los que permiten dar refugio a jóvenes LGTBI expulsados. Van ustedes a acabar con la formación de cuerpos y fuerzas de seguridad. Que se prohíban las mutilaciones a bebés intersex que habitualmente se practicaban en nuestro país. Díganos exactamente qué tipo de derecha pusilánime es la que en el despacho mercadea con nuestros derechos y después sale a tribuna y no nos dice exactamente qué es lo que van ustedes a cambiar de estas leyes que nos dotamos en 2016 con el amplio consenso de todos los madrileños. Porque estas leyes no son, como ha dicho Vox, un atentado contra la igualdad ante la ley recogida en la Constitución Española. Estas leyes son precisamente el desarrollo efectivo de ese principio. Estas leyes son el instrumento para que ese principio constitucional no sea sencillamente una farsa para miles de personas que durante décadas han sido ciudadanos de segunda en este país. Lo que ustedes llaman privilegios, lo que ustedes hablan como derechos especiales, no son los derechos de unos pocos, no son unos derechos que tiene solamente una minoría. Son los derechos de todos y de todas. Y quienes buscan recortarlas lo que pretenden es sencillamente mantener un statu quo que siempre se ha cebado por los mismos. Además, ustedes siempre hablan quien más tiene que callar. Mire, la derechita a caviar que vive en una mansión con unas obras que han sido condenadas porque no han pagado a sus empleados y aún así se mantiene en el escaño no nos va a dar lecciones de privilegios ni de estar fuera de la ley. Nos vienen ustedes también a dar lecciones sobre chiringuitos. Hablan de chiringuitos y se burlan de los colectivos. Los mismos de la oficina del Español a 75.000 euros al año para Toni Cantó. Los mismos del Centro de Asuntos Taurinos que cuesta 75.000 euros para el torero Miguel Avellán. La señora Ayuso debía pensar que era más interesante ir a visitar la escuela de Tauromáquia, ese chiringuito también, que en lugar de estar aquí. Lo dicen los del chiringuito de Santiago Abascal que se metió 183.000 euros a costa de los madrileños sin dar palo al agua en los años en los que estuvo aquí. O los que le han dado 350.000 euros a la Fundación Madrina que se dedica a acosar a mujeres que quieren ejercer su derecho al aborto. Estos son los que nos dan lecciones de chiringuitos. Pues la verdad, ¿qué quieren que les diga? Hay que ser muy mezquinos, muy mezquinos. Porque mientras ustedes denostan ese trabajo, como decía anteriormente, estos señores son los que trajeron las libertades a nuestro país. Pero vamos a dejar de lado esa mezquindad porque yo quiero referirme a los madrileños, sean o no sean LGTBI. Nunca un recorte de libertad lo es solo para una parte. Nuestro destino está atado. Cuando retroceden los derechos de unos, retroceden los derechos de todos los ciudadanos. Y cuando se normaliza, como ha hecho la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que los derechos humanos puedan ser cuestionados y se abstienen ante esta cuestión, se está abriendo y se está sentando un precedente muy peligroso. Hoy esta derogación no va a salir adelante gracias a la gran respuesta que ha dado la sociedad madrileña estos días. Pero no podemos permitirnos tampoco ese recorte parcial que ustedes están anunciando. La Ayuso de 2016 votó a favor de estas leyes. La Ayuso de hoy, sin embargo, afirma que la homofobia está en vuestras cabezas, que las agresiones por el legitimifobia son casos puntuales y que estas leyes forman parte de la tiranía progre para colectivizarnos. Y por eso hoy el Partido Popular no solo va a ponerse de perfil de forma cobarde ante una ley retrógrada y completamente indecente, el problema es que esta abstención es la antesala a una negociación que ya ha empezado. Y lo que queremos, porque sabemos que ha habido una propuesta concreta en la mesa de Vox, es que nos digan cuál es esa propuesta, que saquen esa propuesta que le han dado al Partido Vox y nos digan exactamente cuáles son los puntos que tanto les molestan de esa ley. Miren, queda hacer una advertencia a los que alientan el odio y a quienes sois colaboradores necesarios. Podréis traer aquí la derogación de nuestras leyes y nuestros derechos, pero Madrid y España está muy por encima de vuestra falta de moral y por eso vais a fracasar. Podréis quitar la bandera arcoíris del Ayuntamiento de Madrid, pero no vais a poder quitarla de los miles de balcones de los madrileños, porque forma parte de la identidad de Madrid y por eso también vais a fracasar. Podréis señalar una y otra vez a las personas LGTBI, a las mujeres, podréis mentir, podréis alimentar bulos, podréis ponernos en la diana mil veces, pero en definitiva al final vais a fracasar, porque ahí fuera hay miles de personas que no han bajado los brazos ni un solo momento. Por cada vez que mintáis, por cada vez que pongáis en circulación el odio, por cada vez que firméis a favor de las terapias de curación de la homosexualidad, por cada vez que neguéis el componente homófobo de una agresión, por cada vez que tratéis de negarle a un niño su derecho a ser educado en libertad, os chocaréis contra un muro, porque España es diversa, España y Madrid se parecen más a estas leyes que a vosotros, que a esos señores que solamente difunden el odio, y por eso vais a fracasar, no tengan ninguna duda. Cuando dentro de unos años volvamos la vista atrás y recordemos estos tiempos, pensaremos en que unos retrógrados que venían del pasado quisieron acabar con el avance de la libertad que habíamos llevado a cabo como país y que nos hacía sentir tan profundamente orgullosos de vivir en España, un país que ha sido siempre reconocido por ser vanguardia en esta materia. Pero sonreiremos porque este siglo no les pertenece, este siglo es el de las mujeres y el de los hombres libres, y por eso no nos quepa ninguna duda que estos señores que quieren que volvamos a tres van a fracasar. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos